La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ha sido tan bonita y tan simpática Es verdad ¿Cómo que no es verdad? Ganaremos Pero hay que demostrarlo Hay que hacer el esfuerzo De convencer al amigo y al vecino Al que duda De ir a votar A ganar A ganar Y a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!